Salut, comment ça va? En el vídeo de hoy vas a aprender frances y vocabulario que podrías encontrar en un restaurante. C'est parti! Bueno, antes de empezar te invito a descargar nuestro e-book gratuito que te tenemos aquí arriba que son cinco consejos para mejorar tu francés al hablar. Entonces son cinco consejos muy útiles que te van a ayudar en tu aprendizaje del francés. Entonces vamos a empezar con el vocabulario que podrías encontrar en la carta de un restaurante. Primero, les boissons. Les boissons. Les boissons son las bebidas. Entonces, ¿qué bebidas podrías pedir? Pues agua, si no quieres alcohol, por ejemplo. Agua. Entonces agua se dice eau de l'eau. Puedes pedir también si quieres un jugo. Un jugo se dice un jus. Un jus con la u francesa. Un jus podría ser un jugo de manzana. Por ejemplo, un jus de pomme. Un jus de pomme. Y si quieres alcohol, puedes pedir una cerveza. Una bière. Una bière. O también puedes pedir vino. Vino se dice du vin. Du vin. Con la V. La V francesa y la nasale un. Entonces du vin. Segundo, les entrées. Les entrées. Un entrées. Un entrée es una entrada. Entonces les entrées son las entradas que puedes escoger en el menú. Entonces, ¿qué puedes encontrar entre las entradas? Una ensalada, que sería un salad. Un salad. Es muy común en todas las cartas de los restaurantes vas a encontrar, o casi todas, vas a encontrar una ensalada. Entonces, un salad. También puede ser una sopa. Una sopa. Una sopa se dice una soupe. Una soupe. Por ejemplo, una sopa de verduras. Una soupe de legumes. Una soupe de legumes. Podría ser también una terrina. Una terrina. Una terrina significa como un platillo de paté. Es paté. Aquí es muy común de comer paté como como entrada en un restaurante. Tres. Le plat principal. Le plat principal. O le plat. Simplemente, le plat es el platillo y le plat principal es el platillo fuerte. Entonces, ¿qué puedes encontrar? Pues primero puedes encontrar carne. La carne se dice la viande. La viande. Puede ser carne de pollo. Entonces, sería pulé. Du pulé. Du pulé. Du pulé es pollo. Puede ser du bœuf. Du bœuf. Bœuf es carne de res. Puede ser también du canar. Du canar. Canar es pato. O también puede ser du por. Du por. Por es puerco. La C al final es muda. Entonces, se pronuncia por. Luego tienes a los pescados. Los pescados se dice les poissons. Les poissons. ¿Qué puedes encontrar? Puedes encontrar salmón. Salmón se dice somón. Somón. Puedes encontrar atún. Atún se dice ton. Ton. O puedes encontrar también trucha. Que aquí se encuentra mucho. Trucha se dice truite. Truite. Bueno, y para acompañar tu carne o tu pescado, puedes pedir entonces un acompañamiento. Acompañamiento. Viene incluido con el platillo, pero en algunas cartas tal vez puedes encontrar abajo acompañamiento. O sea que puedes escoger entre, por ejemplo, arroz, que es riz. Du riz. Puedes escoger también papas fritas. Papas fritas se dice de frite. De frite. O puede ser también de legume. De legume. Legume son verduras. Y para terminar con las palabras de la carta, tienes les desserts. Les desserts. Les desserts. Los postres. Entonces, ¿cuáles son los postres más comunes en Francia? Un tarte. Un tarte. Es una tarta. Por ejemplo, lo que a mí me encanta es un tarte au pomme. Un tarte au pomme. Una tarta de manzana. Puedes encontrar también un glas. Un glas. Que es un helado. También muy común la mousse au chocolat. La mousse au chocolat. Que en español es mousse de chocolate. Y para terminar puedes pedir un crepe. Un crepe. Que es muy típico de aquí. Y sobre todo de la región de Bretagne. Que es una región del oeste de Francia. De hecho, hay restaurantes típicos en que nada más se come crepas. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte del video. Que son las frases que puedes utilizar realmente en situación cuando estás en un restaurante. Primero, cuando entras en el restaurante, lo primero que te van a preguntar es... ¿Cuántas personas son? Entonces, el mesero te va a preguntar... ¿Vos êtes combien? ¿Vos êtes combien? ¿Cuántos son? Y tú le vas a contestar... ¿On es 2 personas? O ¿On es 3 personas? O ¿On es 4 personas? Etc. También puedes decir... más sencillo... 2 personas. 3 personas. 4 personas. Luego, cuando estás sentado, lo más probable es que el mesero te traiga la carta para que escojas lo que quieres. Pero si no tienes la carta, la puedes pedir. Entonces vas a decir... Excusez-moi, la carta, s'il vous plaît. Excusez-moi, la carta, s'il vous plaît. Disculpez la carta, por favor. Aquí una costumbre es que el mesero, que se dice le serveur, le serveur o la mesera que es la serveuse, la serveuse. Lo más probable es que el mesero o la mesera te vaya a preguntar si quieres algo de tomar antes de escoger tu menú o los platillos de la carta. Entonces te va a preguntar... ¿Vous prendrez quelque chose a boire? ¿Vous prendrez quelque chose a boire? Literalmente... ¿Van a tomar algo de beber? Entonces tienes dos opciones. Primero, si no quieres nada, vas a decir... No, gracias. No, gracias. Y si quieres algo, vas a decir... Oui, je voudrais. Oui, je voudrais. O también puedes decir... Oui, je vais prendre. Oui, je vais prendre. Oui, je voudrais significa... Si quisiera. Si quisiera. Y... Oui, je vais prendre significa... Si voy a tomar. Son dos formas que puedes utilizar para pedir algo. Por ejemplo... Oui, je voudrais une bière. Oui, je voudrais une bière. O... Oui, je vais prendre une bière. Oui, je vais prendre une bière. Voy a pedir una cerveza. Si quieres pedir agua, ojo en Francia, puedes pedir agua gratuitamente. Se dice de l'eau en carafe. De l'eau en carafe. L'eau en carafe es agua de la llave, pero es potable aquí. Y entonces, sin problema, puedes pedir eau en carafe, que es gratuita. Si quieres agua mineral, o agua en botella, vas a decir de l'eau en bouteille. De l'eau en bouteille. O de l'eau mineral. De l'eau mineral. Después de un rato, el mesero o la mesera va a regresar y te va a preguntar... Vous avez choisi. Vous avez choisi. Han escogido. Entonces, tienes dos opciones. Primero... Oui, je choisi. Oui, je choisi. Si, ya escogí. O si no estás listo, puedes decir... Non, pas encore. Non, pas encore. Non, todavía no. Entonces, como lo vimos, tienes dos opciones. Bueno, hay más, pero dos opciones para decir lo que vas a pedir al mesero. Primero, vas a decir... Je voudrais. Je voudrais. Por ejemplo... Si quieres pollo. Je voudrais du poulet. Je voudrais du poulet. O también, puedes decir... Je vais prendre. Je vais prendre. Por ejemplo... Je vais prendre du poulet. Je vais prendre du poulet. Puedes escoger a la carta. A la carte. A la carte. O también, puedes escoger un menú. Un menú, c'est un menu. Un menú. Un menú. En general, el menú es más económico porque tienes precios que incluyen... La entrada y el platillo fuerte. O... El platillo fuerte y el postre. O, a veces, los tres. Entrada, platillo fuerte y postre. Entonces, para decir lo que vas a escoger de entrada, vas a decir... En entrée, je vais prendre. En entrée, je vais prendre. Por ejemplo, si quieres una ensalada. En entrée, je vais prendre une salade. En entrée, je vais prendre une salade. Luego, el platillo fuerte. Entonces, vas a decir... En plat principal. En plat principal, je vais prendre... Entonces, en plat principal, je vais prendre du bœuf. En plat principal, je vais prendre du bœuf. Como platillo fuerte, voy a pedir carne de res. Entonces, un detalle. Si escoges carne roja, entonces, el mesero te va a preguntar cómo quieres tu carne. Entonces, te va a preguntar... Vous voulez quelle cuisson? Vous voulez quelle cuisson? Literalmente, qué cocción quiere usted? Qué cocción quiere usted? Entonces, vamos a ver los grados de cocción. Primero, tienes... Bleu. Bleu es casi cruda. Después, tienes... Señón. Señón. Señón es un poco cocida. Después, tienes... A point. A point es al punto. O sea, cocida. Y después tienes... Bien cuit. Bien cuit es muy cocida. Y para terminar con el postre, vas a decir... En dessert, je voudrais. En dessert, je voudrais. O en dessert, je vais prendre. Por ejemplo... En dessert, je vais prendre une tarte aux pommes. En dessert, je vais prendre une tarte aux pommes. Como postre, voy a pedir una tarta con manzana. Bueno, y para terminar este video, el clásico. Cómo pedir la cuenta. Pues vas a decir... L'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît. Estoy seguro que esta ya la conocías. Bueno, espero que este video te haya gustado y te haya ayudado. Vamos a hacer otros videos de este tipo con vocabulario sobre diferentes temas para ayudarte a mejorar tu francés y a tener un poco más vocabulario. No se te olvide dejarnos un like abajo. Y otra vez descargar el e-book gratuito, si no lo has descargado. Y si te ha gustado el video, déjanos tus comentarios abajo. Te contestaremos con mucho gusto. Entonces, nos vemos en un próximo video. Y un saludo a Ángel Cacher. Salud, a bientôt. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video